Bueno, ¿cuál es la contradicción fundamental? Hay algunos actores de mi partido que dicen que el objetivo principal es ganarle a Schiaretti. No es Schiaretti, no es Schiaretti. Para mí el objetivo principal es ganarle al kirchnerismo a la Argentina. Este es el objetivo principal de los que creemos en la posibilidad de construcción de futuro. Y esto es lo que se va a dar en esta pelea en el Congreso.